Cifra histórica de recaudación en el presente año por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Así lo externó el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Estamos prácticamente llegando a agosto con 4.400 millones de pesos, es decir, 600 millones superior a lo que nos autorizó el Congreso. Destacó que aún queda tiempo para generar mayores ingresos. Todavía me quedan tres meses de recaudación, quiere decir que puedo llegar a los 4.500 millones de pesos. Con el aumento se mejoró la condición financiera. Logramos mucha salud financiera al grado de que las calificadoras nos aumentaron la calificación a AA positivo. Eso San Luis hace años no lo vivía, yo la recibí en B, lo subía a AA y ahorita estoy en AA positivo. Podría alcanzar hasta la AAA eventualmente, ¿no? Pero eso habla de la salud financiera del Ayuntamiento. Señaló que para el día 25 de septiembre se cerrará la administración y con las cifras entregadas se podría preparar el presupuesto 2025 con algunas ventajas presupuestales. Si esto es así, pues nos espera un 2025 muy importante. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.